El piso de Radio Rebelde y ya estamos conectados con Leonel Tesler, presidente de Soberanía Sanitaria, para charlar un poquito de los números. Estamos hablando de nuevo récord, estamos hablando de 153 personas murieron, 6.377 fueron diagnosticados con coronavirus. Leonel, te saluda Julián Saúd y Julián Andrés de Revista Martial. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Gracias por comunicarte con Travinto y Marea. Sabemos las dificultades técnicas que estás teniendo. Estamos teniendo muchos problemas de conexión. No, y sabes Julián que me parece que te tengo que corregir porque recién no ha llegado a la información que parece que hubo más muertos después del último corte de las 5 de la tarde de la llena. Así que estamos por encima todavía de esa cifra de 153. ¿Sabes el número exacto? No, pero podríamos estar llegando a rotar los 200. Bueno, esto le pone sal y pimienta a lo que justamente te queramos preguntar. La semana pasada, yo quiero hacer memoria, vos me venías diciendo, Leonel, venimos bien de camas en términos de ocupación. ¿Qué pasó esta semana para que, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia salga a decir, muchachos, estamos al horno con papas fritas y en 15 de agosto podemos estar en el primer, en lo que podría ser una especie de pico? Digo, no quiero decir pico porque nadie sabe dónde termina esto. En realidad, lo que pasa, nosotros con los poblados siguen creciendo los casos, siguen creciendo los casos, se agregó un fenómeno nuevo que es que empezaron a aparecer brotes en lugares donde antes no había casos, tanto del interior del país como del interior de la provincia de Buenos Aires, y si bien la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, sigue siendo extremadamente preocupante, si seguimos con este ritmo de crecimiento, va a haber un momento en que no vamos a poder generar más camas de terapia intensiva. Bueno, lo que es lo que se fija, la tasa de ocupación, especialmente en Provencia de Buenos Aires, hay veces que de semana a semana crece, de semana a semana poder mantenerse más o menos constante, por ejemplo, eso es la expensa de un aumento muy grande de las camas. Todas las semanas se está abriendo más camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Eso sabemos que tiene un límite. Solamente que nosotros tuviésemos infinito dinero, o que la provincia de Buenos Aires tuviese infinito dinero para construir nuevos hospitales, hospitales, y comprar respiradores y camas, más allá de eso, el principal problema que está habiendo ahora es la fuerza laboral. Los trabajadores, los médicos alrededor de la cama, eso estás hablando. Tal cual. Hay gente que esté especializada en terapia intensiva, son pocos, y ya no hay muchos más. De hecho, lo que se está respondiendo... ¿Se viene la horda de médicos cubanos, iraníes? Mirá, sería posiblemente... Muy bienvenidos. Posiblemente, si tenemos esa necesidad ya, no encontraríamos la misma resistencia que se encontró hace una semana. Claro. Es preocupante. Y otra cosa que nos preocupa mucho es la cantidad de muertos. Hay un dato más allá de la cantidad de muertos tan alarmante de ayer para hoy, que es cómo se viene duplicando la cantidad de muertos. Nosotros, en estas semanas, bajó mucho la cantidad de vías en que se duplica la cantidad de muertos. Y tenemos muchas más muertes por día, muchas más muertes acumuladas. Entonces, eso hace que nos preocupe mucho, porque si se sigue conservando este patrón de duplicación de la cantidad de muertes, podemos estar en situas mucho más preocupantes que las de hoy, de muertos por día, en un par de semanas. Ahora, Leonel, ¿vos creés igual que el Ministro de Salud que el 15 de agosto es una fecha clave? ¿Y por qué el gobierno, te hago la pregunta que se hace Clarín en su portal? Hoy leí mucho Clarín. Dice, siguen subiendo los casos, vos me acabás de confirmar que tendríamos que estar llegando a los 200 muertos, y ese número hay que corregirlo. ¿Por qué no va a haber cambios en el anuncio sobre cómo se sigue la cuarentena? Y el tema, básicamente, Julián, es que además de tener la admisión epidemiológica, hay que evaluar si vos tomás una medida más restrictiva, qué nivel de cumplimiento vas a tener de esa medida. Y nosotros vimos, en la última vez que se volvió a fase 1, que si bien tuvo buenos resultados, menores los resultados que los que esperábamos, en la semana antes de que se termine la vuelta a fase 1, decíamos, bueno, ojalá que baje la cantidad de casos por día, etcétera, y lo que logramos fue apenas el entrecer el crecimiento, pero siguieron creciendo los casos diarios. Y lo que vos, te fijás cómo fue el comportamiento durante la empresa la vuelta a la fase 1, la circulación, por ejemplo, se redujo muy poco, se redujo en un 20% más respecto a lo que venía siendo. Entonces, se vuelve necesario para evaluar cada medida que se vaya a tomar y pensar también que esas medidas son cumplibles. Y tal vez lo que sí se puede hacer, sin generar una restricción más grande o una vuelta atrás en la cuarentena general, es que en los lugares donde está creciendo más la cantidad de contagios que en este momento, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, es el segundo y el tercer cordón de Buenos Aires, allí se tomen medidas un poco más drásticas. y allí se establezca mayor control de la circulación de las personas. O sea, que estamos hablando en empezar a focalizar en algunos lugares, tanto de la provincia, donde sea, en este caso estás hablando de la provincia de Buenos Aires, pero más que un cierre generalizado, estamos hablando de empezar a pensar en enfocar en distintos lugares donde se ve el crecimiento, cerrar. Exactamente. Y además, hace falta un trabajo de educación y de concientización muy grande, porque en este momento ya el virus dejó de viajar en tren, dejó de viajar en colectivo. No nos preocupa tanto la circulación entre capital y provincia, o entre partidos, porque los focos nuevos de contagios se andan mirando. Es la gente que en el mismo barrio se va a reunir con su familia, se va a jugar con los amigos, a tomar una cerveza, y así se están llegando los contagios. El principal problema que estamos teniendo ahora para controlar la expansión es la necesidad de la gente de estar juntas físicamente. Entonces, capaz, si pudiésemos generar cierta conciencia de que es malo en este momento estar cerquita, a menos de dos metros, en un lugar cerrado, podríamos tener mejores resultados. Es realmente difícil. Entonces, si pasáramos ahora a una fase 1 de vuelta, además tendríamos que apelar a medidas mucho más represivas también. Bueno, sí, cualquiera que salga por la calle lo puede notar, digamos, en cuanto al movimiento. Leonel, como siempre, un placer, y me parece que acá, en este punto que vos planteás, es central, ¿no? Qué importantes son los medios populares, porque si dependiéramos de la estructura de medios que hay hoy, lo que están es asusando a romper con la cuarentena, y para nada, por supuesto, para nada, construyen un clima de mayor calma para atravesar esta situación tan difícil para todas las familias argentinas. Ojalá se pueda construir una comunicación distinta. Hubo un intento, ¿no?, en este video que se hacía, con audios de jóvenes diciendo juntémonos, y contraposición, la filmación de una persona en terapia intensiva. Pero hubo muchas críticas, no lo vi circular, me parece que lo frenaron. Pero es evidente que falta mayor comunicación, ¿no?, mayor despliegue en ese término. Hubo un problema, la verdad que estábamos de acuerdo con el mensaje en general, pero hubo un problema en la producción, que el médico que estaba de la trapia intensiva no tenía barbijo ni máscara. Entonces, es un poco contradictorio que se estaba transmitiendo. Es capaz de hacer que lleguen a los... Un es un político mensaje, pero... Claro, claro. Bueno, Leonel, la próxima... Va a haber que cambiar la producción. Avisen lo que necesiten. Leonel, un placer, como siempre, les contamos a los oyentes que están haciendo estas charlas virtuales, hoy muy necesarias, por supuesto. Hay un ciclo de presentaciones, la Fundación Soberanía Sanitaria, este lunes 3 de agosto, 18 horas. Vas a estar moderando una mesa muy interesante, de Laura Sarmiento, del CONICET. También va a estar Jennifer Sánchez, de la UNAM. Estamos hablando de la Universidad Nacional de México. Y Tiago Rocha de Cuna, de Brasil, desafíos de la pandemia para América Latina, miradas desde la bioética. Muy interesante todo esto, Leonel. Por supuesto, se pueden inscribir, entren o manden un mail a info arroba soberaníasanitaria.org.ar y si no, entran en las redes de la Fundación, que ahí seguramente va a estar la información de primera mano. Bueno, un abrazo enorme, Leonel. Un abrazo muy grande, muy bien. Era Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria.